La empresa Brasilea La empresa Brasileña de construcción Placo Saint-Gobain, durante un brindis inaugurando su stand en la edición 2018 de Construtecnia, presentó los productos innovadores de soluciones para la construcción en seco que ofrece en Paraguay de la mano de Mundo Paraguay. Placo es una compañía que posee más de 20 años de experiencia en el Brasil en el rubro de la construcción, ofreciendo soluciones innovadoras para la construcción en seco con técnicas livianas y de rápida instalación. En Paraguay, Placo es distribuido por Mundo Paraguay S.A. Fabricio Albertini, director de Mundo Paraguay y este lanzamiento de Placo en Asunción. Estamos un poquito aprovechando lo que es la Construtecnia para, bueno, como siempre, apoyar el tema de todo lo que es construcción con nuestros productos, con la gente de Placo. Tuvimos visita acá de gerente técnico, de gente para mostrar un poquito las novedades que tenemos para ofrecer en lo que es materia de construcción en seco, que es nuestra especialidad. Y con Placo que ya marcó, que ya dejó realmente su producto en Asunción y ahora se viene con novedades. Ya hoy en día es una marca fuerte, conocida en el mercado y lo que Mundo Paraguay está presentando de la mano de ellos son las nuevas placas, como ser la placa Impact, que es una placa resistente a los golpes. La placa Habito, que es una placa que, a diferencia de las demás placas de yeso acartonado, es una placa que se puede tornillar sin ningún tipo de fijación especial. Un tornillo normal de madera y uno puede colgar una tele, puede colgar un cuadro, puede colgar repisas, libros, no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, después también estamos dándole un poquito de énfasis a lo que es la placa Phonic, que es una placa con una aislación acústica superior para lugares que necesitan un mayor aislamiento sonoro, ¿verdad? Por las condiciones en donde se encuentran. Y bueno, eso es un poquito lo que hoy en día estamos presentando como novedad aquí. ¿Y cómo están con los profesionales de la construcción para la utilización de estos productos que se van innovando tecnológicamente también? La estrategia un poquito de Mundo Paraguay de Trabajo es justamente asistir a los profesionales. Estamos siempre en contacto, visitando obras, estamos siempre abiertos a consultas para que realmente, como esto es un sistema, se pueda utilizar el sistema de una manera correcta. Y bueno, eso es un poquito lo que nosotros estamos pendientes, que en breve vamos a estar haciendo unas capacitaciones, una serie de capacitaciones sobre algunos temas interesantes que nos están pidiendo siempre los clientes. Y bueno, vamos comentándote más adelante seguramente eso. Fabricio Albertini, que sigan con éxito con Placo y Mungo Paraguay. Muchísimas gracias por ustedes. Don Carlos Cariú, gerente de marketing de Placo, presentando novedades en Asunción con Mundo Paraguay. Sí, estamos presentando algunos productos que son las mejores tecnologías en Drywall, que estamos presentando en Paraguay y vamos a disponibilizar para el mercado paraguayo, que facilitan las instalaciones, que facilitan la vida del instalador y también para los usuarios finales de las viviendas, de departamentos, porque permiten más facilidad en el uso de Drywall, de sus paredes, de fixación de piezas suspensas. Entonces, es mucha cosa que, mucha novedad aquí este año en Costotecnia para nuestros clientes, para el mercado de Paraguay y de Drywall. Impact, por ejemplo, ¿en qué casos recomiendan ustedes la utilización? En áreas donde tiene gran circulación de personas, por ejemplo, en hospitales, en escuelas, en edificios comerciales, en centros comerciales, donde tiene mucho tráfico de gente, mucho tráfico de equipos, que pueden golpear la placa y causar algún daño, una quiebra, una fisura en la placa. Entonces, la placa impacta... ¿Dónde se circula con más peso? Sí, también, también. Entonces, por ejemplo, en hospitales, que tiene las cadenas, que tiene alguna cosa que puede golpear la placa y no va a fisurar. Entonces, es una utilización perfecta para la placa impact. ¿Y en cuanto a hábito? El hábito es una placa que puedes utilizar para las más diversas aplicaciones, pero principalmente para uso residencial. Como es muy fácil instalar, fixar las cosas, fixar piezas en el hábito, sin necesidad de tacos, de productos especiales, o solo con tornillos simples. Entonces, hábito facilita mucho la vida del instalador, que no necesita de un profesional para instalar cualquier cosa. ¿Para las divisorias, las paredes internas? Sí, para las paredes internas. Sí, sí, sí. El drywall que tenemos son principalmente para paredes internas. ¿Y en cuanto a Foniki, que son placas acústicas? Estoy pensando, de por ahí me equivoco, por no conocer mucho técnicamente, pero en Paraguay Fil, en la productora, podemos usar también, porque de repente necesitamos un poco de la acústica. Seguro, seguro. Onde necesitas más acústica, donde acústica es un punto importante, tiene una importancia, por ejemplo, una escuela, una oficina, y mismo en una vivienda, una residencia, puede utilizar acústica porque va a tener una performance mejor. Si no quiere oír lo que pasa al exterior o de su vecino, utiliza un tabique hecho con placa Foniki, que te hará un resultado mucho mejor que una placa estándar. ¿O una sala de grabación para la locución? Por ejemplo, sí, sí. En Brasil se utiliza mucho la placa Foniki, por ejemplo, en cines, en escuelas, teatros. Donde necesitas acústica, la placa Foniki es nuestra mejor opción. Sabemos de que ya están hace 20 años en el mercado. ¿Cómo está la respuesta a través del mundo Paraguay para Placa? Sí, la respuesta está muy bien, están se desarrollando bien, están muy motivados para trabajar con productos distintos, productos de performance, que es importante para desarrollar el mundo de la construcción en seco en Paraguay. Entonces, esto que es importante, estar abierto para las novedades y estar abierto para utilizar y ofrecer esto para los clientes, para las consultoras, para los arquitectos, para los consultores de acústica que trabajan con esto. Entonces, tiene productos que tienen más performance mejor, tiene soluciones distintas, incluso de la competencia, que pueden generar construcciones mucho mejores, con más calidad y no necesariamente con costo más alto. Señor Carlos Caruí, feliz este día en Paraguay. Sí, muchas gracias, un placer hablar con ustedes. Se destacan entre las novedades de Placo, las nuevas placas Hábito, ideal para acabados innovadores, muy resistentes y fáciles de instalar. Impact, con mayor resistencia al impacto que las conocidas placas en el mercado, no se dañan con los impactos. Y Fonique, con Tecnolots, superior en aislación sonora, una placa acústica ideal para hospitales y en los lugares con mucha polución sonora.